Con la intención de que se les brinde un mejor precio de garantía para granos básicos como trigo y maíz, productores agrícolas del sur de Sonora solicitaron mediante una carta a las autoridades estatales y federales se realice la reunión de desarrollo rural sustentable con el fin de analizar los precios requeridos para las próximas cosechas. Estamos haciendo el llamado a los productores que atiendan el proceso de comercialización que viene en el Valle de Yaqui del Mayo y en toda Sonora para que nos dé las condiciones de una comercialización adecuada y que nos den los precios de garantía que están dando a pequeños y medianos productores como son 7.050 pesos para el trigo cristalino y para el trigo harinero y también 6.915 pesos para el maíz. El titular de ADIC Tres Valles, Mario Pablos Domínguez, dijo que el campo atraviesa por un duro panorama debido al precio de trigo y maíz, así como también por la sequía que se avizora en la entidad, por lo que señaló esperan una respuesta favorable al proceso de comercialización por parte de la autoridad federal. Sí, ya está en manos de la autoridad, desde el gobernador como autoridad en el estado, secretario Víctor Villalobos Arámbula fue presentado en las oficinas de SADER Nacional, jefatura de distrito, aquí con Rubén Gasteron y en la estatal con Plutarco Sánchez Patiño como delegado de SADER. Entonces ellos ya tienen este tema en sus escritorios, tienen este tema formalmente, solamente vamos a tener contacto con ellos o ellos con nosotros, pues para reunirnos y darle la formalidad debida en la reunión estatal, en el reunión del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable de Sonora. Próximamente pues esperemos respuesta de la autoridad, primeramente para cuándo se va a hacer la estatal de desarrollo y cuando tengamos un acercamiento con el señor gobernador del estado, Alfonso Brazo, para tocar este tema personalmente con él. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.